Hemos estado rodeados de críticos y expertos musicales del tercer tipo. Esos que hablan más de lo que sabe. Escucha nuestro estilo. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. ¿Te gusta nuestra música? Es porque estás en presencia del dúo más impactante del momento. Alejandro Alesones, Alisson Rodríguez. Mezclando para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, Alejandro Alesones. No te confundas, no te confundas, no te confundas, no te confundas. No te confundas, no te confundas. No te confundas, no te confundas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cabeza de todos. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video